y a vuestra marca canabella vamos a ir a ver al primo choquero jesús que le quiere dedicar una canción a su compadre el cordobés como ve como mira lo tenemos ahí preparando entonando la guitarra martes no se puede tener vamos maría la portuguesa maría la portuguesa a la y compadre sí ya vamos la noche de luna y clave de la monte hasta villarreal si el rumbo por el roce encha suspiro una canción de animal que la canta maría para quererla un ándalos maría es una bella es la bonita que tiene su hola mi amor hola 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 que conoció a ese hombre en una noche me vine al marbo y cagó entre palma y campando la conredando la trastornó el corazón hola y en la playa de isla se perdieron los dos donde rompe la hora besó su boca y se entregó los dos donde rompe la luz y en la playa de la gana y en la playa con la barba y a la tele llora, porque en sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena, paro que me espalcan tus ojos, paro porque me espalca su boca, paro porque se fue por el río, paro porque se fue por la sombra. Dice que fue el que te quiero, de un marinero, razón de su padecer, de una noce en los barcos, de contrabando, baila contigo y se fue, y a la sombra del río, un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, salió el lamento de esta canción. ¡Ay! Paro que me espalcan tus ojos, paro porque me espalca su boca, paro porque se fue por el río, paro porque se fue por la sombra. ¡Vale!